El cotizador online es una herramienta que te permitirá tener mayor oportunidad de respuesta y agilidad en el momento de acceder a la consulta de servicios empresariales estándar. Realizar desde la comodidad de tu lugar de trabajo la autogestión y cotización de las propuestas informativas que se ajusten a las necesidades de tu empresa. Usar nuestro cotizador online es muy fácil. 1. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co y haz clic en Empresas. Selecciona la opción Portafolio Empresarial y haz clic en Conoce Más. Elige el servicio de tu interés, Formación Empresarial. 2. Escoge la línea de servicio de tu interés, filtra por sede o empieza a recorrer la oferta disponible. 3. Selecciona el servicio que más te guste y haz clic en el botón Cotizar. Importante. En Tipo de servicio podrás visualizar si la venta es individual o grupal, es decir, si hay una cantidad mínima de participantes para poder brindarte el servicio. 3. Diligencia los datos de tu empresa para simular el valor. 4. Selecciona el tipo de documento NID, diligencia el número del documento y haz clic en el botón Buscar Empresa. En el campo Nombre o Sucursal, ubícate en el recuadro blanco y selecciona el nombre de la empresa. En caso de que tu empresa no aparezca registrada, completa los datos solicitados. 4. Una vez diligencies correctamente los datos de tu empresa, aparecerá en la parte inferior derecha el valor aproximado del servicio. Haz clic en el botón Quiero Continuar. 5. Posteriormente, déjanos tus datos para enviarte la propuesta comercial informativa a tu correo electrónico. 6. Una vez la solicitud haya sido finalizada con éxito y la propuesta comercial enviada a tu correo electrónico, aparecerá en la pantalla Tu solicitud fue recibida. 6. Finalmente, si deseas realizar la reserva y o confirmación del servicio, podrás comunicarte con tu Ejecutivo de Cuenta. En caso de no tener Ejecutivo de Cuenta, serás contactado a través de nuestros canales o podrás llamarnos al 444-7110. El Cotizador Online es una herramienta gratuita que Confenalco Antioquia ha diseñado para tu empresa. ¡Aprovechalo! ¡Gracias! ¡Gracias!